¿Cómo están? Bienvenidos a No Culpes a la Noche, en este día especial, un día domingo. Y quiero, ¿sabes qué? Partir con un aplauso de pura buena energía para que nos acompañe la fuerza del bien. Vamos, vamos. Se enfrentan el bien y el mal. Porque hoy vamos a hablar de exorcismos, de posesiones. Justamente durante esta semana, ahí en el Vaticano, se reunieron más de 240 religiosos a buscar nuevas formas de enfrentar al demonio. Oye, 42 países presenten este encuentro, esta especie de seminario ahí en el Vaticano. Porque el exorcismo es esta práctica religiosa que busca sacar los demonios, algún tipo de posesión del ser humano. Se habla de libertad, de liberar a alguien de todo esto que es un dominio tremendo y doloroso para muchas familias. Nos vamos a conversar con el gran profe Hugo S. Vea, ¿cómo está, profe? Muy bien, no, Cristian. Bienvenido, teólogo, demoniólogo. Gracias, profesor, por acompañarnos hoy. También estamos con Marcial Sánchez, ¿cómo estás? Historiador también. Bienvenido, Marcial. Gracias por la invitación. Padre Cristian Guiadach, ¿cómo tú ves? Muy bien. Bien, muy bien. Estaba enseñando el apellido, me costaba. Padre Luis Escobar, ¿también cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenido, padre. Y también, Carlos Martínez, quiero partir contigo, que es un investigador. Tú, justamente el año pasado, tuviste la oportunidad de formar parte y presenciar un exorcismo ennoviciado, ¿no? Exacto. Cuéntanos, ¿por qué? ¿Por qué se dio? ¿Por qué llegaron hasta allá? Bueno, partiendo, el caso era bastante delicado. Se trataba de una niña de 15 años, una niña que representaba menos edad, totalmente sana, sin maldad aparente en su mentalidad. Sin embargo, ella comienza a sufrir una serie de sucesos a través de los sueños, dentro de la hora muerta que se le conoce a las 3.33 AM, donde ella soñaba con tres presencias, dos de ellas eran mujeres, un hombre. Estas presencias simplemente se mostraban con ropa de época. Sin embargo, los sueños continúan, prevalecen posterior a los días. Nuevamente vuelve a soñar con estas presencias. Sin embargo, el hombre se muestra con un cuchillo en sus manos. Se le acerca a la niña y le hace una marca en su mejilla. Una marca concreta, física. Física. Tal cual, como si fuera similar a la marca del indio, como se le conoce. Empezó con una, luego con dos y después la tercera. Le formaba un triángulo en posición normal y un triángulo en posición inversa. Ahora bien, esto es como, se podría tomar como un hecho de, casi burlándose de la Trinidad. Se repite el número 3, tres presencias, tres marcas. Posterior a eso, comienzan a aparecer estas presencias, no solo en sueños, sino que en la calle, en su colegio, en sus casas. Las familias comienzan a verlos también. ¿Cómo estas presencias? ¿Ella ve tres personas, tres imágenes? Presencia, primero en sueños, posteriormente en su colegio, en su casa, en cualquier lugar que ella visitaba. ¿Pero solamente los veía ella? Lo comienzan a ver sus familiares también. ¿Identifica alguno de ellos? ¿Es alguien que haya fallecido? Dada las características, ningún familiar de ellos los conoce. Cuando se les forman los tres triángulos, comienzan estos cuadros de posesión, como le llamaban ellos. Ahora bien, los fenómenos que ocurrían era la seneglosia, que es cuando habla otro idioma, el sanzonismo. Tenían que afirmarla entre ocho personas porque tenía una fuerza de medida. Exacto, una niña de 15 años, entre ocho adultos, a duras penas podían contenerla. Y tú decías que tenía 15 años, que parecía de menos edad justamente. Sí, bastante tiempo. Vamos, de hecho, a revisar uno de estos momentos de crisis de esta niña ahí en el noviciado. Atención, mira. Atención, mira. Santa María, Madre de Dios, roba a nosotros pecadores, ahora es el hombre que está en él. Santa María, Madre de Dios, muertemente. Creo que Jesucristo es su único hijo. Oye, esa imagen es bien, bien impactante, tremendo. Vemos la desesperación además. Profesor Hugo Cepeda, hay cosas que nos llaman la atención, ¿no? Como decía Cristian, esta fuerza desmedida, a lo mejor esto de hablar en otro idioma, lo de la Trinidad, ¿no es cierto? Este triángulo. Pero, ¿qué diferencia este caso, a lo mejor de, no sé, de un ataque por algún tipo de problema psicológico mental o algún tipo de epilepsia? ¿Qué diferencia hay? Efectivamente, a veces se pueden confundir problemas de carácter psicológico con una verdadera posición. Por eso es que la Iglesia Católica, antes de decretar un exorcismo, pide que se pronuncie la ciencia médica. O sea, que hay un... hasta que agote el estudio y concluye que no puede dar una explicación. O sea, hay varios pasos. Enseguro, otro paso que hace la propia Iglesia la investigación teológica. Y finalmente se resuelve si hay o no una eventual posición, porque nunca es absoluta. Siempre queda un pequeño marquete, porque el demonio es muy astuto y sabe hacerlo. Pero, además, hay otros signos también que ocurren. Por ejemplo, que afectan los sentidos. El olor naussegundo, no el pastoso, que es cuando un animal podría o no, sino que es azufroso. Sí. Naussegundo es una señal. Y el otro... ¿Se sentía calo? Perdón, profe. ¿Eso ustedes lo sentían ahí? Sí, el fenómeno de homogénesis, que es cuando sale este aroma, se presenciaba. El frío, cuando ocurría en este episodio, era bastante intenso. Ahora bien, como hemos dicho, el demonio es bastante inteligente. Ella comienza a ver la presencia de su padre también, justo antes de la posesión. Entonces, era como una manera de engañar, de engatusar, como mostrándose de otra apariencia. Bueno, esta niña fue tratada por especialista médico, primeramente. Luego fue tratada por pastores. Acudió un sacerdote a visitar la casa. No ocurrió nada. Esto se prolongó durante varios meses. De hecho, la niña no podía ir al colegio. Su familia tenía que turnarse para vigilarla constantemente, porque la herida le comenzaban a brotar de la nada, de manera espontánea. Pero, afortunadamente, hoy en día está bien, está sano. Existe una salida y por eso mismo, Padre Luis, quiero preguntarle qué caracteriza este tipo de situaciones, de fenómenos y por qué esta niña de noviciado y no otra persona. Cómo el demonio elige a determinadas personas como para que pasen a formar parte de él o a estar poseídos. Bueno, primero que todo, el demonio no elige, él no es omnipotente. El demonio puede actuar siempre que Dios se lo permita y si yo abro las puertas también. Por ejemplo, si yo participo en una sesión de espiritismo o hago, qué sé yo, un grito chamánico. La ouija, sí, la ouija. La ouija puede ser otra sesión de espiritismo también. Hay una serie de otros elementos que la gente usa. De hecho, en internet los jóvenes pueden acceder a una cantidad de información que nosotros los adultos nos quedamos abismados. Entonces, se pueden abrir puertas. Sobre todo si la persona no está en gracia, no está preparada, no tiene una vida espiritual sólida, que es uno de los grandes problemas que uno observa detrás de estos fenómenos. Padre, ¿y los exorcismos son siempre así de brutales, de agresivos o no? Normalmente sí. ¿Sí? Normalmente sí. Porque las imágenes son muy potentes, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero hay casos en que no son tan brutales, digamos, pero que aparecen signos. A nosotros nos ha tocado también personas que les aparecen huellas en la piel mientras se hace la oración. Pero que no hay convulsiones, no hay fuerza, no hay gritos, sino que simplemente aparecen las huellas mientras se hace la oración. Padre Cristian, ¿y qué explicación uno le puede dar a este triángulo invertido que le aparece en la cara de ella, por ejemplo? Que no solamente aparecen triángulos invertidos. Puede aparecer un triángulo invertido, puede aparecer un pentagrama, ciertamente. Como bien decía, el triángulo probablemente signifique el tres, casi como burlándose de la divinidad. El demonio, una de las cosas que quiere también hacer es burlarse de Dios. Perdón, ¿tú has acompañado al padre en estos exorcismos? ¿Y cómo ha sido la experiencia? Porque el padre parece bastante más experiencia, ¿no es cierto?, en esto, pero a ti tú eres de alguna manera un aprendiz, ¿no? Sí, bueno, yo partí como seminarista cuando estaba con el padre Luis y lo acompañaba en algunos ritos, principalmente rezando, si el exorcista es el padre. Y al inicio ciertamente fue impactante, era impactante ver el cambio que tienen estas personas, es decir, que caigan, que convulsionen, lo que veíamos en esas imágenes. Y que después uno termina el rito y uno conversa con la persona y la persona pasa a ser otra, prácticamente. ¿Pero se dio cuenta de lo que le pasó? ¿Se dio cuenta que estuvo poseída al menos un rato? Hay personas, hay de todo, hay personas que caen al suelo y después pierden la conciencia completamente, y hay otras personas que tienen atífodos recuerdos, de que, por ejemplo, el hecho de que no puedan proclamar a Jesucristo, ¿no? Quieren, uno le, el padre Luis va y les dice, proclama a Jesucristo, como Jesucristo es el Salvador, y no lo pueden hablar, no pueden decirlo. Una aversión a todos los sagrados, ¿no? Una aversión a los sagrados, caen al suelo, etc. ¿Te dio miedo? Al principio sí, sí. Gritos de carradores, una chica que tratábamos de afirmarla entre varios y no se podía, no podíamos afirmarla. ¿Pero entre cuánto? Así como para hacernos una idea, porque cuando se habla de la fuerza del medía... Cuatro o cinco personas, una chica de 13 años. ¿Cinco personas no pueden inmovilizar a una...? Costaba mucho afirmarla, por ejemplo. Cosas así que se van dando y que son sobrenaturales. ¿Lo de los idiomas? Esto de hablar, no sé, arameo, algún tipo de lengua... Al menos yo no sé, arameo, pero de que sí hablan... Palabras incomprensibles. Palabras incomprensibles de todas formas. Que no necesariamente es un idioma. Ah. No necesariamente es incomprensible. A veces pueden ser palabras para un diálogo. Tratan de provocar sobre todo al exorcista. Digo, usted estuvo en Roma, en un exorcismo. Estuve yo, sí, cerca de Roma en Lácula. Y efectivamente, ahí viene el problema del exorcista, que no pueden ser en diálogos ni en conversaciones. ¿Con...? Porque con el demonio. Ah. Porque es mucho más inteligente que el exorcista. No se puede interactuar. Ahora, yo tuve precisamente... Yo presentí una investigación final para si se decretaba o no un exorcismo respecto a una persona... ¿Cómo fue su experiencia? Bueno, la hemos contado varias veces, el señor Martínez le escuchó una. Resulta que en Lácula, una ciudad que está cerca de Roma, allí el arzobispo de allí, el señor Martínez, había sido un uso en Chile, así que yo lo conocía. Y una vez que había estado almorzando en su casa, me pidió que fuera y lo acompañara, porque quería ver cómo se manejaba, porque era un exorcista nuevo que había. Cómo se iba a manejar. Y entramos una pieza grande. Primero, la sensación de frío, horrorosa. ¿Ah, sí? Sí, estábamos en verano. ¿El patente? Patente, no, patente, patente. Y no solamente acción de frío, sino que el ambiente viscoso y denso, o sea que es como una cosa incómoda, como que a uno no la va para nunca. En segundo lugar, mirar una niñita de unos 12 o 13 años, que solamente hablaba italiano, con dos tipos fuertes al lado, porque si quería reír algo, no le dio a nadie. Su madre al lado y el exorcista al otro lado. Entramos nosotros y la niña miraba para un lado y para otro, no decía una sola palabra, absolutamente nada. Y ahí fue cuando yo cometí un error, porque no sabía bien, y pregunté el nombre. Y por supuesto que me metía yo a preguntar, yo no tenía por qué dar. Gran error, nunca hay que preguntar el nombre del ente que está con ellos. ¿Insultan mucho? Sí, insultan mucho, insultan mucho, odio a las cosas sagradas, al crucifijo, a la Virgen, o sea, enseguida hay un ambiente, y el ambiente de discordia en la familia, que se va produciendo cuando hay estos casos. ¿Pero que están como distanciados, están peleados? Sí, y además no solamente las familias, yo he visto casos de personas que son los vecinos. No, ahí todo es negativo. Y ahí, bueno, comenzamos, y de repente, este ente que estaba en la niña, comenzó a hablar, a hacer un análisis bíblico. Cosa muy curiosa, bastante profundo, empezó con el epístolo romano. Entonces dijo en griego, en latín un coón en pecaver, uno en italiano, en castellano, que quiere decir en el todo pecado. Entonces una vez, una persona dijo, bueno, lo dijo en hebreo. No, porque San Pablo se pintó la descripción griego. O sea, acá es el detalle. Y pasó enseguida al Génesis. Y empezó a hablar, al diablo siempre hablaba de él. Lo que yo deducía, que no era precisamente Lucifer el que estaba ahí, sino que había sido otro demonio. Y ahí empezó él que nos vino a liberar, precisamente, o sea, lo consabido de defenderlo. Y después, finalmente, empezó a analizar a la vida. Cada capítulo y todo. Y de repente está lo que recordó usted. Que el sacerdote estaba leyendo y dijo, los profetas voceros de Dios que nos entregan su mensaje para la guía del pueblo. Y se puso a abrir, ja, ja, rey. Una voz rara. Los hombres profetas de Dios. Si hasta los burros profetizan. Entonces, todo el mundo... Pero evidente, hay un acápice en el libro del Éxodo, del de la burra de Balán, pues. Dios profetizaba. Imagínense, ¿quién va a saber eso? Tenía conocimiento. Y una niña, los tenía conocimiento. Enseguida siguió hablando. De repente estaba hablando en latín, muy fino. Como en latín personal mío, desde Raval Napolitano, en el siglo XIII nomás. No entendí. Y me lo aclaró. En castellano. Posteriormente siguió hablando de la Biblia, una u otra cosa. Pero analizando siempre, tergiversando todo. ¿Y todo esto en un tono, como lo que veíamos recién, como de ira, de...? No, no. Eso es lo que me extrañó. Era un tono bastante calmado. Ya, ya. Enseguida terminaba todo este proceso. Llegó. Y yo, ahí fue, le digo al arzobispo Monseñor, yo creo que es suficiente, no caro. No es duda que hay que ir a una posesión. Sí, me dijo, pero consulté al exorcista. Nos adelantamos allá, porque estaba en las puertas nosotros nomás, pues, nos adelantamos. Y le dijo, entonces, llegó y dijo, ya, pues, pónganse de acuerdo. Y se terminó, sí, inmediatamente. Y al rato, empezó como una oruga, así, a subirse por la pared para arriba. Espelunante. ¿Cómo estuve por la pared? Claro, le viste subiéndose por la pared como una oruga. Como deshaciendo las leyes de gravea. Gravea. Y al final se puso las manos, extendía, los ojos en blanco, y extendió los pies. Más o menos, la punta de los pies estaba como una cuarta sobre la cabecera de la cama. Tanto que el exorcista se acercinó de que eso fue la típica. Y esto, evidentemente, nos percioró a todo. Y estuvo alrededor de un minuto y medio, dos minutos, así, sin pronunciar palabra. Después bajó lentamente a la cama y se puso a dormir. Entonces, ahí, por supuesto, ese exorcismo sanó en la segunda sesión, me parece. Así, hay diversas manifestaciones. Pero hay veces que se demora siete años, hay exorcismos nerviosos. No, no, y hay casos muy terribles. Ahora, hay una cosa muy curiosa. El misterio de la posesión diabólica. Porque puede que sea una persona inocente, y hay posesión. Puede ser una persona, niño chico, anciano, mujer. Y para qué decirle las obsesiones diabólicas, por el caso del padre Pío, por ejemplo. Marcelo, bueno, en tu caso también, tú personalmente viviste una posesión de un vecino tuyo, ¿no? Sí, pero antes que eso, me gustaría que la gente que nos está escuchando asuma un concepto que es clave, que nos ha dicho, que el mal existe. Son los primeros. Dentro de mi expertise en las ciencias sociales, yo creo que es importante y en la historia que el mal existe. Al existir el mal, existe el bien. Y es una lucha permanente. Y esta lucha permanente es cotidiana. Y cuando efectivamente se abren ciertos portales con respecto a ciertas personas, o ciertas situaciones con respecto a ciertas personas, el mal se hace presente. El problema es que dentro de la presencia del mal, es como tú, como persona, también puedes asumir el mal a la luz del entorno. En la historia de Chile tenemos varios casos, de acuerdo que nosotros hemos ido castrando cuando uno está estudiando la historia de Chile, de este tipo de elementos fundamentalmente en el mundo colonial. Pero tratamos de ir sacando la paja, como decimos, que efectivamente es real y que es una sugestión, en fin. Cuesta mucho, cuesta mucho. Pero nosotros tenemos exorcismos desde el mundo griego. Y dice él, en el caso de la Carmen Marina, en el siglo XIX. Claro. Tenemos retratación. Entonces, todos estos elementos van configurando una realidad sobrenatural que me hacen estar en este programa. Es decir, en otras palabras, es una realidad sobrenatural que existe. Sí, claro que sí. Es que es importante porque hay gente que lo plantea en base a la no existencia del problema, porque es un problema, de acuerdo, en la medida que tú no sabes tratarlo. Y para eso existen exorcistas. O si no, no existirían. Bueno, y de hecho hemos escuchado casos que son absolutamente reales de esta noche, como el de Carlos, como el del profesor también. Y por eso te preguntaba con respecto a lo que tú viviste. Sí, lo que pasa es que nosotros vivíamos en la Florida. Bueno, yo vivo en Rancagua ahora. Nosotros vivíamos en la Florida y teníamos una vecina al frente de la casa que tenía su hija chica que jugaba con mis hijos. ¿Ya? Y era muy extraño porque resulta que la mamá conversa con mis señores y le dice, ¿sabes qué? Mi hija en la noche grita, hay gritos culturales, ella no puede dormir tranquila, de repente habla cosas que no le entiendo. Y resulta que mis hijos llegaban a contarnos, papá, ¿sabes qué? Ella empezó como a correr muy rápido en torno a ella. Entonces empezó a contarnos estas cosas. Y en esa época, la gente no sabe, uno no lo conoce, pero nosotros nos estábamos, de acuerdo que yo cuando salimos de la universidad, teníamos ganas de irnos, de misiones, de acuerdo, católicas, queríamos irnos a China. Y estábamos estudiando con el verbo divino misionología. Entonces cuando tú estudias misionología, tocamos estos temas, de acuerdo, porque obviamente el misionero supone que va a encontrarse con este tipo de cosas. Y conocimos dentro de la gente el verbo divino, gente que manejaba cómo tratar estos temas. Y conversamos con una persona del verbo divino, con un cura del verbo divino, a la luz de los conocimientos que nosotros teníamos. Y lo primero que nos dijo él, y ahí el padre puede, es, hay que arrasar harto. Yo no sé, me preguntó si la familia era católica, me preguntó varias cosas de la familia, de las cuales yo desconocía alguna. Y un día le pidió que en la casa no hubiese nadie, de acuerdo, que solamente hubiese un adulto, lo posible. Nos pidió a nosotros que estuviéramos afuera y se escuchábamos ruidos, de acuerdo, que no es que podríamos entrar, pero que estuviéramos rezando tranquilos. Pidió un mantel blanco, pidió una vela, pidió agua, y él entró. De acuerdo, y cuando él entró, estábamos con María José, con mi señora afuera, y efectivamente sintieron mucho ruido. ¿De qué tipo eran gritos, eran golpes? No, eran golpes, eran golpes, de acuerdo, sentían golpes, sentían ruidos fuertes. Y en un momento determinado, efectivamente las convulsiones, de acuerdo, sujetando en fin a la persona. Era un niño, era un niño pequeño. Entonces, cuando terminó eso, nosotros nos fuimos y después supimos que nuestro amigo sacerdote estuvo en cama, descansando, había sido muy cansador para él, y lo único que recibimos un llamado telefónico es que rezáramos por él. ¿Pero se sintió él cargado? Mira, yo nunca le pregunté nada. Yo creo que en estas cosas no hay que preguntar mucho. Yo creo que en la medida uno tiene que avanzar nomás en el proceso de vida, digo yo. Pero que existe, existe. Y que sucedió que efectivamente yo soy bastante positivista para mis cosas. Todo lo que yo hago. Pero estuvimos en esa presencia. Y de ahí nosotros dijimos esta cosa... Es de verdad. Es de verdad. Oye, a propósito... Hay un problema ahí que es el siguiente que hay que destacarlo. Hay una razón por la cual la iglesia siempre, que cada diócesis establece un exorcista como en el caso del Padre Escobar. ¿Los evangélicos también? Sí, sí. ¿En el mundo judío también? ¿También tienen los pactadores? Y también en el mundo judío también y en los musulmanes también. En todas las religiones que pudiéramos decir monoteísimos. Y en todas también las religiones. Entonces, un sacerdote que se cree. Porque es muy difícil. Tiene que ser una persona prudente, de muy buena fama, de tal manera porque el enemigo que va a enfrentar es muy fuerte. Y tiene que prepararse en oraciones. Y después, como dice nuestro amigo el señor Sánchez, se da la consecuencia de que la persona quede agotada. ¿Se acuerda usted de la película El Exorcista? Es muy parecido a todo eso. Por ejemplo, ese es otro de Emily Rose. De que realmente ahí muere uno de los exorcistas. Y además ustedes saben que se produjeron el efecto con la película de filmación. Linda Blair nunca más actuó. La madre tampoco. Y dos cameramen murieron antes de terminar la grabación. Y preguntémosle, bueno, a propósito de todo eso, ¿efectivamente tiene esos efectos, Padre Cristian? ¿Es así? ¿Ustedes quedan cansados, se preparan? ¿O no tienen miedo también de pasar a ser víctimas de alguna manera también del demonio? Bueno, como decía el Padre Luis, primero que nada, el demonio no es que sea omnipotente, no es que llegue y posea cualquier persona. Muchas veces las personas van y abren puertas para poderías del alma o lo que decía anteriormente que tenía que ver con la ouija, espiritismo, reiki, y cuando la gente empieza a llamar energías. ¿El reiki? ¿Eso puede ser peligroso? Sí. Porque uno se sabe qué energía es. Porque uno lo encuentra en una versión reiki. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el reiki? Es importante que lo explique. Porque yo creo que... Sí, la verdad, le cuéntanos. Si uno va a lo central del reiki, ¿qué es lo que se hace? Se llaman energías para poder sanar. Y la persona que hace reiki se canaliza como una entidad que recibe energías para poder transmitirla. Pero esas energías, ¿de dónde vienen? Muchas veces se llama al Maestro Ascendido, por ejemplo. Y eso es netamente espiritismo. Está llamando espíritu. Está llamando energías. O sea, uno abre la puerta pero no sabe quién puede entrar. El demonio es como un perro encadenado, como dice San Agustín. Es decir, está en su jaula y en su canil. Si yo voy y le empiezo a hacer cariño, puede que me muerda como puede que no. No todo el que hace reiki termina poseído. Pero sí que estoy abriendo puertas. ¿Para el que hace o para el que recibe? Para ambos. Para ambos. ¿Y usted ha tenido esa sensación de sentir al demonio o de temer o de quedar cansado? Como decía recién, tal vez le puedo hacer. Yo a uno le tengo miedo. Él me tiene miedo a mí, primero. Segundo, como decía el profesor Cepeda, el tema del nombre. En el antiguo ritual se le pedía el nombre al demonio. Porque decir el nombre significa que el exorcista tiene autoridad. En la Sagrada Escritura pronunciar nombre es autoridad. ¿Es un demonio o son varios? Pueden ser muchos. Pueden ser muchos. Aquí mismo deben haber varios en este momento, pero no los vamos a identificar en este instante. No, no los nombres, por favor, no digan nada. Padre, pero usted decía, yo le tengo miedo al demonio. Él le tiene miedo a mí. ¿Esa seguridad cómo se lo grabó? Es solamente un acto de fe. Con la experiencia, porque en el fondo el demonio es criatura, como tú, como yo. No puede hacer lo que quiere, solamente lo que Dios le permite. El demonio nos debería tener miedo a nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa hoy día? Que se habla tanto del demonio en estos términos que la gente le rinde culto. Y el culto al demonio es el miedo, el terror, la parálisis. Le da fuerza. Porque en la Carta de San Juan, en el capítulo 4, justamente habla de eso. En el temor no hay amor, porque el temor mira el castigo. Sin embargo, la misma carta al principio dice que Dios es amor. Donde hay amor, ahí está Dios. Si tú quieres un remedio 100% infalible contra el demonio del amor, amor a Dios, al prójimo y a ti mismo. En eso consiste, en vivir el Evangelio. Si una persona hace, no debería temer. ¿Me entiendes? Pero ¿qué es lo que sucede hoy día? Los medios de comunicación son muy responsables de toda esta psicosis en Chile, de que el diablo anda haciendo de las suyas, porque no hay matinal que no tenga brujos, chamanes, tarotistas, espiritistas, limpiadores, etc. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que hacen? Hacen que mucha gente que es vulnerable, sensible, que está con una crisis, que está viviendo una debilidad, una herida, y que quiere una explicación a dónde va. No va primero a dónde el cura, a dónde el brujo. Yo llevo hasta la fecha cerca de 6.000 entrevistas. Y en esas 6.000 entrevistas he aprendido que hay unas palabras que son como comunes entre los brujos. A usted le hicieron un mal. Una persona que está muy cerca suyo, que le tiene mucha envidia. Y con eso lo friegan. Pero yo te puedo sanar, yo te puedo curar, me tienes que pagar tanto. El colmo, una vez me llegó una persona que pagó 2.100.000 pesos para que le hicieran una limpieza en la casa. Yo para reírme le decía, oye, con 100 lucas yo le limpio hasta los vidrios. Pero con 2.100.000 pesos. Eso es abusar de la vulnerabilidad de la gente. Y eso hay que denunciarlo. Porque, de hecho, en Chile tampoco hay una legislación que permita regular este tema porque hay mucha gente vulnerada a la que le quitan sus cosas. O sea, mujeres que han sido violadas por los brujos. Hace poco me llegó un caso de una mujer que dentro de todo el proceso de sanación que le iba a hacer el brujo tenía que acostarse con él, tenía que tener relaciones. Y así lo hizo. Y bajo qué arma la intimidación. Si no le va a pasar algo a tu hijo, le va a pasar algo a tu marido. Y la mujer vulnerada se termina paralizando, por supuesto, también. La familia es la que más sufre. Y justamente tenemos el testimonio de los padres de una chica, de esta niña que es de Coquimbo y que justamente vivió una situación similar. Escuchemos. Ella empezó dejando de comer, empezó golpeándose las piernas, empezó a hacer cortes, se rasguñaba, empezaba a vomitar. Cada vez fue más, empezó a bajar mucho de peso, mucho de peso, se golpeaba. Y esta situación fue encrechando, fue de a poquito, de la nada, empezó y empezó a crecer la situación. En un periodo muy corto, entre marzo y los principios de mayo, empezó a haber sombras. Le tenía tanto terror que ella se arqueaba de espaldas, así como que quedaba en una posición muy extraña, que uno costaba mucho sostenerla y salía arrancando de la casa, porque decía que había la sombra y la sombra la perseguía y salía corriendo para allá. Después supe que me decía mi niña que la sombra se reía. Se reía dentro de la iglesia, se reía lo que le estaban haciendo. Esta sombra le decía que cuando ellos estuvieran juntos, yo ya no los iba a molestar. O sea, cuando nosotros estemos, eso le decía la sombra. Y por eso tenía que ella como matarse para que estuvieran juntos y yo ya no los molestara más. Entonces, realmente un testimonio muy potente de los papás de esta joven ahí en Coquimbo. Padre Cristian, efectivamente lo que ellos iban contando, ¿se repite en otro tipo de casos? Esto del vómito, la presencia de una sombra que la iba siguiendo. Muchas veces los relatos de las personas tienen que ver o con sombra o con que lo oprimen, o con diversas cosas. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que más se repiten en estos casos, por ejemplo? Caer al suelo, convulsionar, convulsión en donde pueden hablar, lo cual es muy distinto a una convulsión en donde no pueden proferir palabras, la aversión a lo sagrado, el reírse o burlarse a alguien que no puede llegar a entrar a una iglesia. Se burla de los santos, se burla de las imágenes, o alguien que vaya y le ponga agua bendita y se descontrole. Oye, y estos son casos los que afortunadamente han logrado salir adelante, pero yo estaba revisando acá varios de los otros. El caso de Millie Rose, desgraciadamente no. Así es, claro, bajó mucho de peso, murió cuando tenía 23 años, dice, revelando, por ejemplo, que pesaba 30 kilos, tuvo 67 sesiones de exorcismo y no lograron. ¿Por qué el caso de los que funcionan? El caso de los que funcionan. Tenemos que reconocer algo, en esto hay gran parte de misterio, que no lo podemos descifrar todavía. Lo único que podemos decir nosotros es que Dios del mal saca bienes. O sea, tiene una pedagogía misteriosa. Y además también que Dios tiene que permitirle al diablo actuar. Eso es como lo dijo el padre. Porque dentro del misterio está en que la persona es sometida a pruebas, pero puede ser inocente. Salvo que uno llame, mire, poseame, no. Por lo tanto, no hay posibilidad alguna. Pero mire, el caso de ella, profesor, este es Millie Rose, de una familia profundamente católica. Ella tuvo una depresión, muy chiquitita, a eso de los 15 años. ¿Esto a lo mejor la dejó frágil, emocionalmente y vulnerable? Esa es la conclusión que llegó yo. En el caso de Millie Rose hubo un acondicionamiento psicológico de ella muy grave que la hacía susceptible de poder ser víctima de esto. Por eso que la investigación... Y yo creo que no agotaron la investigación debidamente por el sacerdote ni por el médico, en el caso de Millie Rose. No, yo quería tomar una frase del padre que dice que el tema de la responsabilidad que tienen los medios de comunicación, yo quiero tocarlo, ¿por qué? Porque hoy día estamos tratando un tema y cada uno de nosotros tiene una cierta expertiz o ciertos conocimientos de... Pero seriamente. Y lamentablemente, y tiene razón el padre, cuando tú dejas de tratar este tipo de temas seriamente, lo que tú haces es abrir hacia la sociedad también una válvula de entrada, ¿de acuerdo? Y cuando entra hacia la sociedad, también se nos empieza a ser presente. Entonces, y ahí se complica un poco más la cosa, ¿de acuerdo? Porque lo que hablábamos en un momento, con el profesor C.P.A., ¿se acuerda? Esta corrupción o las situaciones que suceden a nivel de la sociedad. Es decir, se hace presente igual el mal, le digo yo. El mal se hace presente. Y cómo te enfrentas al mal. Y ahí entra el bien. Yo me enfrento con el bien, comandante. No, déjeme a un lado. Todas estas posesiones, todas estas manifestaciones, vamos a decirlo entre comillas, tienen una cierta pedagogía negativa por parte de los demonios. Son caminos para llegar a otro objetivo, confundir a la sociedad. Enseguida, inocular por medio de la tentación, que es la manera normal que actúa, en contra de una sociedad completa. Intrigar, destruir. Y sobre todo, hoy, para mí, el mal mayor que tiene la sociedad es la codicia. Eso lo logra el consejo. Ahora bien, volviendo al tema del miedo, como mencionaba el padre, es un tema bastante importante. Cuando uno escucha historia o leyendas sobre el diablo en el sur de nuestro país, siempre se le relaciona una imagen de un hombre alto, vestido con abrigo negro, poncho negro, sombrero de copa. Y que al sonreír muestra su dentadura completamente de oro. Esta entidad siempre se le atribuye a la imagen del diablo. Lo ven no solo en el sur de Chile, sino que en varios países, en España. De hecho, se le conoce como el exorcista Ramsey. Es conocido en la parapsicología como el hatman, el hombre del sombrero. Y precisamente le gusta atacar de manera de persuadir a las personas. Se alimenta del miedo. Molesta mucho a los niños. Entre más miedo sienten, más potente se hace su imagen. Provoca mucho también posesiones, no a una persona, sino que al entorno, a un hogar, a una familia. Ahí vienen las ruinas, vienen muchas veces las depresiones, la angustia, comportamiento extraño, las discusiones. Es una presencia bastante común y que se le combate precisamente no sintiendo miedo. Pero hay una cosa muy grande entre nosotros aquí en Chile, que toman un forro festival en los campos. Le llaman el cachudo. Ah, claro. Con el fleche. Con el fleche. Sí. Con un personaje simpático que anda deflorando así doncellas por los campos. Como una cosa muy positiva. Y eso es una manera de presentar. Y no olviden nunca, padre, que él sabe más por viejo que por reauro. Pero también eso está en los medios de comunicación. Yo soy bien crítico de los medios de comunicación, porque hacen aparecer el mal como bueno. Sí. Hay mucha propaganda que viene con sus liminares del mal y se presenta como algo... Oye, pero el horóscopo. El horóscopo. No le digo... De hecho, es que eso es una estupidez. Es una estupidez porque un buque, de hecho hay un astrónomo creo que estos días decía lo mismo, ¿no? Porque no puedo estar condicionado 10.000 personas por el mismo signo. Me van a pasar las mismas cosas. Yo soy único e irrepetible ante Dios. No hay otro ser como yo. Entonces, ¿por qué me tiene que pasar lo mismo que te pasa a ti? Es que considero, padre, que igual había una crisis de las instituciones, ¿no es cierto?, de la iglesia. Entonces la gente busca... A eso quiero llegar. A eso quiero llegar. Porque aquí tenemos un problema más de fondo. Como Virgo se lo digo. Los medios... Y yo se lo respondo como Libra. El problema de acá es que hoy día se busca lo morboso. Lo morboso del exorcismo. Lo morboso de la posesión. Esta cosa como tan... Que llame la atención. Pero el diablo es muy astuto. Y tira voladeros de luces mientras actúa en la sociedad. Por ejemplo, en Chile. Uno de los problemas más graves que tenemos en el país, que no ha sido atacado por nadie y todos lo ignoran, todos se hacen los lesos. Y que es un secreto a voces. No es que los jóvenes de 14 años estén cometiendo delitos. No, es la droga. Chile es un país que está dominado por la droga. Y la droga destruye la vida de las personas. Abre puertas a la acción del mal. Porque termina en muertes, en rituales, en suicidios, y en un montón de cosas. Yo trabajé en la cárcel durante 26 años. Y pude ver que el 80% de los que están presos han llegado por la droga. Entonces, a mí me llama la atención que los legisladores, en vez de andar preocupados de estupideces, porque no se puede decir otra cosa, no se preocupen de lo esencial, de lo que afecta en el mal al mundo. Y por lo mismo, ¿usted cree que hay una apología al mal? Sí. Así como, justamente, hablando de las drogas. Cuando uno dice, Pablo Escobar tiene una serie y se le ve con sus lujos. Se le ve bien. La narco novela. Exactamente, con todos sus aspectos exóticos, con su casa gigante, con sus mansiones. ¿Te cree que hay una apología al mal también? Sin duda. ¿En todo eso? En los medios de comunicación en general, sí. Porque se están negando los principios fundamentales del cristianismo, que es lo propio de Occidente. Nosotros somos una sociedad formada bajo los principios del cristianismo. Y hoy día se niega. Por ejemplo, la cristianofobia en el mundo es muy fuerte. Este ha sido uno de los años más feroces de ataques contra los cristianos. ¿Pero se lo han ganado? No todos. Porque, por ejemplo, los que viven en países de misión, ¿qué culpa tienen, por ejemplo? Esto de generalizar el todos, que también ocupan los medios. Bueno, yo soy cura. Yo me saco la mugre para trabajar donde estoy. Pero los medios de comunicación, ¿qué es lo que hacen? Destacar lo negativo. ¿Y cuándo hablan de lo positivo, de los curas que se sacan la cresta en media, trabajando, por ejemplo, en una población atendiendo... Padre Luis, yo quería preguntarle con respecto, porque me imagino que hay una especie de rito cuando uno hace un exorcismo, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que ustedes van realizando? Cuéntenos. A ver, el ritual de exorcismo contempla, ¿no es cierto?, cómo se debe hacer esto. Y de hecho el exorcista es aquel que pueda aplicar el rito de exorcismo. ¿En Chile son cuántos? Son muy pocos, son ocho. Son como ocho, más o menos. Sí, claro. Pero no todo el mundo... Sí. Él uno de ellos. No todo el mundo puede hacer el exorcismo, porque se habla de exorcismo, pero el exorcismo se hace aplicando el ritual, con la utilización correspondiente. ¿Qué tiene ahí? ¿Hay un libro que es el ritual del exorcismo? El ritual del exorcismo. ¿Lo puedo tocar yo, sí? Sí, sí. ¿No se quema? No, 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 no sé, digo, porque de repente hay algunos... Se pone azul. ...cánones que hay que respetar, digo. No, 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 no. Ahí está. ¿Y lo podemos abrir? Sí, por sí. Habrá el ritual del exorcismo. Entonces, usted se basa en esto para revisar cada una de las... Claro, porque el exorcista no hace lo que él quiere. Ah. El exorcista hace lo que la iglesia le manda, porque es en el nombre de la iglesia, con la autoridad de la iglesia que ejecuta eso. Que yo sea pecador, que yo me he equivocado, que yo cometa errores, no tiene nada mucho que ver en esto, porque aquí lo importante es que se haga lo que la iglesia estipula que debe hacerse. Perdón, la pregunta bien básica y todo, pero ¿el diablo usted ya lo reconoce como un par cuando usted llega por los distintos casos que le tocan? Sí, no me es difícil reconocerlo. No me es difícil reconocer la acción del mal tampoco hoy día, porque el diablo tiene sus mañas y con el tiempo uno las va conociendo también. ¿En qué? De muy astuto. Por ejemplo, él quiere confundir, por eso se trabaja con equipo, psicólogo, psiquiatra, porque los profesionales de la salud mental, inclusive neurólogos, inclusive endocrinólogos, tienen que haber presente en esto, porque hay fenómenos que se responden desde esa ciencia y que pudieran confundirse. Explicar algunas conductas. Por ejemplo, hace poco que llegó un caso de una muchacha que supuestamente, según mi parecer y mi diagnóstico, podía tener una esquizofrenia, pero la verdad es que no era una esquizofrenia como la conocemos, sino que era una esquizofrenia emocional. Otra persona que estaba enferma hiciera un examen y todos los movimientos apuntaban hacia una posesión y lo que él tenía era una infección bacterial. Otra persona que también hacía síntomas convulsiones muy parecidos tenía un tumor canceroso en el cerebro. Entonces, hay que tener mucho cuidado, mucho tino. En Chile y en Argentina, en casi toda América, se conoce esta pastoral porque se ha formado la pastoral de la consolación. Porque te llega mucha gente que necesita ser escuchada, acogida, comprendida, derivada. Ahora, para una persona a veces es muy difícil aceptar que yo tengo un hijo que es esquizofrénico. Entonces, para mí es más fácil creer que este hijo mío está poseído. Yo lo entiendo. Sí, claro, padre. Y volvimos a dar algunas consideraciones así como concretas. ¿Cómo uno se puede dar cuenta que la persona efectivamente está poseída? ¿Hay algún rasgo así que sea evidente? Generalmente el rechazo a lo sagrado. Por ejemplo, yo podría darle de beber un vaso de agua exorcizada a una persona sin que supiera qué es. Y lo rechaza, lo vomita. Estoy frente a un fenómeno preternatural, no sobrenatural. Sin decirle que sea agua bendita. Claro, o yo puedo poner en su silla una medalla bendecida, sale exorcizada. Y la persona lo va a rechazar o no va a entrar o no lo va a querer consumir. Lo sagrado. Muy cortito. Y no sé si preguntarle a Marcial o usted, padre, una cosa es que alguien esté deprimido, ¿no es cierto? O esté frágil emocionalmente para que entre el demonio y que abra alguna puerta. Pero ¿ha crecido la actividad demoníaca en Chile? O sea, ¿hay gente que lo invoca? Claro que sí. Espera un segundito. Un segundito. Y ya estamos de vuelta hablando del exorcismo, hablando de cómo identificar el mal, el demonio, con tremendos expertos acá. Yo había dejado planteada una pregunta. Marcial, a propósito de esto del exorcismo, hay gente que no se toque pudor, su fragilidad emocional deja entrar o abre alguna puerta, pero también hay actividad demoníaca. Yo quería preguntarte si crees tú que ha crecido esta actividad demoníaca en Chile. La verdad que la sociedad ha cambiado y está abierta. Cuando tú tienes una sociedad abierta que se está empoderando y además tienes elementos morales que están siendo criticados duramente por la propia sociedad, la gente empieza a buscar. Y en esas búsquedas, obviamente que hay encuentros, y muchas veces esos encuentros tienden al mal. Y eso es lamentable. Y, por ejemplo, en nuestra sociedad chilena, la Iglesia Católica está siendo absolutamente, está sobre el tapete de la noticia permanentemente ya hace un tiempo. La Iglesia Evangélica igual. No todos los sacerdotes. Nadie dice eso. Pero sí, efectivamente, hasta el propio Papa Francisco. Digo, ¿de acuerdo? Dice, hoy día estamos en un tiempo en donde el mal se nace más presente. Y es así. Entonces, cuando uno observa nuestra sociedad, como dice el Padre, claro, tenemos la droga que no se habla y eso te baja absolutamente la capacidad de la racionalidad humana, por tanto, entra en otro tipo de elementos. Claro que sí, tenemos sectas que están creciendo permanentemente. ¿De acuerdo? Tenemos irrealidades en cuanto a la racionalidad. En otras palabras, estoy diciendo que hay desconocimiento de estos temas y la gente se equivoca. Y también no tenemos respuestas adecuadas por grupos humanos que han estado trabajando en contra del mal desde los inicios. Entre ellos, las iglesias cristianas. Y ahí hay un problema súper serio. Por eso yo agradezco que el Padre esté en este programa porque al final es uno de los ocho. ¿De acuerdo? Pero podrían haber muchos más. Claro. Y eso es tan importante en un país como este que, bueno, que hoy día hablamos de exitismo, hablamos de economía bollante y podemos hablar de tantas cosas de ese tipo, pero son solamente esqueletos. Esqueletos porque en lo profundo sabemos que hay mucha pena, sabemos que hay mucha desgracia, sabemos que hay algo ahí que está pasando. ¿De acuerdo? Y no encontramos esa respuesta. Y cuando no encontramos esa respuesta buscamos en lugares que muchas veces son desconocidos y entran el mal. Y ahí es donde hay que ponerse a serio. Hemos visto algunas imágenes justamente de exorcismo. Nos llaman, nos impactan, nos asombran. Justamente por la vehemencia, ¿no? Eso es habitual, Padre Cristian, ¿no? Cuando uno ve esos gritos, que son como gritos destemplados, ¿eso pasa habitualmente? No siempre. Es decir, hay distintos casos. Por ejemplo, como bien se mencionaba, el caso de exorcismo en donde han durado siete, ocho años y ciertamente parten con un tema de grito, aversión a lo sagrado, convulsión, etc. Pero uno va viendo una evolución en la persona. Es decir, hay personas que con un solo rito ya han quedado liberadas y otras personas de que es casi como un cáncer con quimioterapia. Uno ve cómo va evolucionando, cómo al principio tiene esta versión de la cual tú hablas de la cual rechazo a lo sagrado, caen al suelo, tienen como una sensación de incomodidad cuando hay algo sagrado al lado, etc. Es el hablar en ronco, que también se habla mucho, ¿no? Por ejemplo, es que no siempre se dan los mismos casos. No todos hablan ronco, pero sí hay varios que lo hacen, etc. Y esto empieza a ser, como te decía, casi como un cáncer con quimioterapia. Uno va viendo en la persona, en el fiel vejado, su evolución. Entonces uno puede decir, sí, en verdad el exorcismo funciona. Es decir, esta persona que antes no podía entrar a la iglesia, no podía comulgar, no podía tomar algo sagrado, después ya con el tiempo ya no cae al suelo, ya no convulsiona tanto, ya puede resistir el rito completo, y al final puede estar más tranquilo. Oye, en Chile tenemos este caso, ¿no? De Carmen Marino, los más estudiados desde el punto de vista de la psiquiatría, de los primeros que está documentado. Y además fue prácticamente público, porque había muchas personas, muchos testigos, y efectivamente se dejó constancia de todos los fenómenos que ocurrieron. ¿Quién era ella? Y la opinión, era una muchacha de Valparaíso, el pueblo, y que comenzó lentamente, ya a los 12 años, a tener estas experimentaciones. Estuve después en un convento de monja, como alumna, y además también porque fue muy público. El sacerdote era un señor de apellido Cisterna, que en la película poseía, ¿se acuerdan de aquí el canal? Lo representó Marcelo Alonso. Muy bien, hasta el día de hoy, cuando me encuentro con Marcelo Alonso, lo trato de padre Marcelo, así que imagínense, en el fondo. y esto fue opinión de los médicos. Y uno de ellos, un doctor Carmona, que fue un prohibiano prácticamente, era el único que no creyó al final. Pero el hecho concreto es que esto duró dos años o tres años, y finalmente sanó, se fue, y nunca más se supo de esta mujer. Ahora bien, otro de los médicos que trató Carmen Marín, fue el doctor Juan Brunner, y dentro de los estudios que le hacían a esta muchacha, eran estudios bastante escabrosos para la actualidad, pero para la época daban bastante bien resultados. ¿Qué le hacían? A ella, por ejemplo, en la columna vertebral la enterraban agujas, buscaban nervios, la enterraban alfileres para ver si tenía, era inmune al dolor, o bien sentía miedo. Muchas veces también la amenazaron con quemarlas con braceros, y ella dentro de lo que decía, con borronca voz de hombre, es que a ella podrían lastimarla, pero a él que se representaba, no le iban a hacer absolutamente nada. O sea, con mucha humanidad también en este intentar probarse efectivamente. Y dentro... Hay que ir a un problema, que nosotros tenemos cuerpo, el demonio cuando posee el cuerpo, no el alma, ni tampoco penetra la interioridad de nuestro pensamiento, porque eso es atributo de Dios. Pero él actúa como si fuésemos nosotros, porque puede intervenir los sentidos internos, que son materiales por parte del cerebro, entonces hablan como pueden hablar por nosotros, mirar como nosotros... Nos utiliza, claro. Nos utiliza totalmente. Muchas veces por eso la gente no se acuerda después. Muchas veces hablan también como seres queridos fallecidos, como... Sí, pero... Tengan cuidado, porque es una cosa a propósito de las huijas y todo. Sí. Cuando hablan estos portales, yo quiero llamar a mi abuelita, y veo que la voz de mi abuelita, claro, los giros idiomáticos de mi abuelita, perfecto, pero no es mi abuelita. ¿Por qué? Porque el maligno, que como sabemos, sabe más por viejo que abuelito, conocía a mi abuelita. Entonces, esta realidad. Por eso respecto a estas apariciones, cuando hay una aparición espontánea, no invocada, puede ser un alma que está pidiendo ayuda, de rezo y todo. Y cuando lo grave, es cuando es invocada. Ahí está el peligro. Le quiero preguntar también a Marcial Sánchez, también con respecto a por qué este caso de Carmen Marín fue tan emblemático, y también acerca de otros casos que se han vivido en Chile. Muy bien, seguimos en No Culpes a la Noche. Karen, las consultas privadas, por favor, después de... Pero por Dios, no puedo... Yo la mente en tu casa, porque están ahí cuchichando todo el rato. Todo el rato, estamos pololeando. Estamos pololeando, no podemos hacer nada aquí nosotros. Estamos hablando Marcial. Tenemos casos emblemáticos de exorcismo en Chile. No sé si es que aparte del de Carmen Marín hay otro que te llama la atención. ¿Qué puede decir con todo eso? No, lo que pasa es el caso de Carmen Marín es el más estudiado porque ha llegado a nuestro tiempo. Claro. Y además se dijo una cosa acá fundamental. A esta mujer la torturaron, literalmente, ¿de acuerdo? Porque efectivamente estaban haciendo una investigación, investigación de tiempo. Hoy día probablemente utilizarían otros métodos, ya que se utilizan además, para poder investigar. Por eso es que cuando uno observa eso, dice que es cabroso. Bueno, era una forma en la época para poder, y eso quedó retratado, y obviamente hoy día lo podemos conversar. Hay un libro del doctor Armando Roa, que se llama La endemonía de Santiago, de un gran médico psiquiatra, el doctor Roa. Pero hay una cosa que todavía nosotros no observamos, ciertas consecuencias. Las sectas satánicas. Acuérdense ustedes de Antares de la Luz. ¿Por qué Antares? Rodrigo Ores. Claro, el demonio, los diablos en general, todos los ángeles malos, perdieron la luz del esplendor, de la belleza del ángel. Bueno, la perdieron, pero siguen siendo ángeles. Entonces, ellos remedan la luz, y crean una cierta luz que es falsa totalmente, y pues que tienen nostalgia a la luz. Y ahí vemos, por ejemplo, el caso Antares, los nombres, y lo peligroso que es, el daño que se puede causar. Y aquí en Chile, hay muchas sectas satánicas. Humberto Lago, que es especialista en esto, y el enemigo Juan Guillermo Prado, las tiene poco menos que catalogadas. Profe, vamos a tener que hacer otro capítulo con la secta, ¿le parece? Por supuesto. Porque lamentablemente, hoy día se nos acabó el tiempo. Le queremos agradecer por supuesto a cada uno de ustedes. Se pasaron. Muchas gracias. Una muy bonita conversación, a pesar del tema, pero buena conversación. Bueno, gracias, ha sido un dos días precioso también. Gracias por la invitación. No me gustaría estar pensando con él y no conmigo. Perdón, el profesor. Bésalo, bésalo. Doña Flor, espero que puedan dormir después de esta conversación. Chao, chao, nos vemos. Muchas gracias. Chao, ahora sí. Chao. 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 ¡Gracias!